Gracias. La capacitación de alineamientos de evaluación SPOT de corto plazo, la cual tiene como objetivo para conocer la metodología de aplicación de la evaluación SPOT de corto plazo al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Nos acompaña Lidia Vivanco, especialista de la dirección de política y estrategias de la inversión pública de esa dirección general. Esa capacitación se compondrá por una capacitación sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Lidia Vivanco. Adelante, Lidia. Muchas gracias, Francis. En esta oportunidad vamos a explicar la parte conceptual y metodológica de la evaluación SPOT de corto plazo. Primero, como marco introductorio, ¿qué es lo que buscamos cuando realizamos la evaluación SPOT de las inversiones en general? Vamos a buscar conocer y analizar y evaluar cómo es que culminó la inversión, en qué términos se culminó y si hubieron problemas, inconvenientes durante su ejecución que hayan no solamente impedido su culminación, sino también que podrían afectar consideraciones o factores de riesgos a la operación propiamente de los servicios. En este caso, entonces, vamos a analizar los criterios de eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y relevancia. Para la evaluación SPOT de corto plazo nos centraremos solo en dos, en la sostenibilidad y en la eficiencia. Entonces, en este marco es importante considerar que la inversión debe encontrarse culminada y debe encontrarse en funcionamiento cuando hablemos de evaluación SPOT de corto plazo. Y siempre mirando el marco de la cadena de valor que respecto a los insumos planificados y las acciones planificadas respecto al producto que ya hemos logrado y si se han alcanzado, no los resultados y efectos esperados y el impacto en la población beneficiaria como tal. Siguiente, por favor. Cuando nos centramos entonces en los lineamientos para la evaluación SPOT de corto plazo, es importante mencionar que estos objetivos que se persiguen es la revisión de la eficiencia y las perspectivas de sostenibilidad. Esto está muy ligado a cualquier indicio de riesgo que pueda afectar la operación del servicio. Y cuando hablemos de competencias, debemos tener claro que la DGPMI es el interrector quien establece los criterios y el marco conceptual metodológico para la aplicación y evaluación de la evaluación SPOT de corto plazo. Es importante entonces mencionar que hay dos documentos metodológicos aprobados, los lineamientos, evaluación SPOT de las inversiones que brindan un marco general y la evaluación específica para la realización de la evaluación SPOT de corto plazo que marca ya la pauta procedimental. Y en este caso, la OPMI del sector es quien realiza la evaluación SPOT de corto plazo, al igual que la OPMI subnacional correspondiente. Y la UF y la OEI son encargados de poder brindar toda la información relevante en el marco del alcance de la competencia que cada uno, ¿no? En el marco del sistema. Siguiente, por favor, Francis. Muy bien, cuando veamos etapas de la evaluación SPOT de corto plazo, nos veremos siempre tres etapas. La etapa de selección, la de evaluación y la de resultados. Cuando nos centremos en la etapa de selección, veremos siempre la primera versión y la segunda versión. La etapa de selección tiene la finalidad de poder determinar cuál es el alcance o determinar la cantidad de inversiones que van a ser sujetas de evaluación SPOT de corto plazo. Cuando veamos la etapa de evaluación, nos centraremos obviamente en el análisis procedimental de este proceso. Y cuando veamos la etapa de resultados, ya es la validación de los resultados que se obtienen a través del sistema informático y su discusión. Siguiente, por favor. Este es un esquema general. Cuando veamos entonces la primera versión que antes mencioné, nos basaremos en la etapa de selección, evaluación y resultados. DGPMI como ente rectora establece los criterios, establece la priorización a través de un conjunto de servicios determinados. Y es la PMI la responsable, tanto la del sector como la subnacional, de aplicar estos criterios y de considerar lo conveniente poder adicionar inversiones. Cuando veamos la evaluación, entonces nos centraremos básicamente en el formato 10 y también analizaremos una perspectiva de eficiencia global de las inversiones. Esto con qué finalidad? Poder tener una línea base o indicadores comparables entre un conjunto de inversiones. Esto incluso puede darse a nivel nacional, a nivel regional o a nivel sectorial para poder determinar en qué medida es que alcance la eficiencia, sea una mediana, baja o alta eficiencia, ¿no? De acuerdo a los resultados obtenidos. Cuando veamos la etapa de resultados, entonces, ya nos basaremos en los resultados propuestos en el informe respectivo. Tenemos un informe de cada inversión, tenemos un informe sectorial y tenemos un informe ya a nivel nacional del cual se encarga la DGPMI. Y estos informes se difunden a través de las páginas web respectivas de cada entidad. Siguiente, por favor, Francis. Cuando veamos entonces la segunda versión de la evaluación SPOS de corto plazo, nos centraremos en un mayor análisis en trabajo de campo, en metodologías específicas para capturar información, coordinaciones con los actores involucrados a través probablemente de mesas de trabajo, de lluvia de ideas o de coordinaciones más específicas en relación al proyecto para poder conocer si las causas preliminares determinadas en la primera versión tienen sustento. o tienen robustez en el sentido de poder incorporar mayor casuística desde la fuente directa que se está evaluando, ¿no? A través de estos focus group o de repente reuniones de trabajo determinadas para poder saber específicamente qué sucedió, qué lecciones aprendidas podemos obtener, cuáles fueron las razones o causas por las cuales existieron inconvenientes durante la ejecución o qué ha sucedido para que esta inversión tal vez no se encuentre, por ejemplo, en funcionamiento. En tal sentido, este complemento de información que se realiza en la segunda versión es eso, ¿no? Complementan todos los indicios y las inferencias que pudimos obtener en la primera versión y las contrasta y valida. Esa es la finalidad de la segunda versión. Tenemos el siguiente proceso que es muy similar al de la primera versión. Seleccionamos el conjunto de inversiones a partir de los criterios que se aplican de la metodología. Realizamos la evaluación. Complementamos el informe de evaluación SPOC de corto plazo. Incrementamos cuestionarios. Resolvemos estos cuestionarios para poder de alguna manera validar la información. Y nos centramos en los resultados ya con informes complementados. Siguiente, por favor, Francis. Entonces, cuando nos encontremos en la primera versión, lo que vamos a ver como proceso es que primero la DGPMI establece los criterios, prioriza los servicios y selecciona de esta manera el conjunto de inversiones potencial a ser evaluadas a través de la evaluación SPOC de corto plazo. Entonces, una vez que la DGPMI culminó este proceso, la OPMI del sector lo que va a hacer es aplicar estos criterios que se dan de manera automática y podría adicionar inversiones que bajo un marco ya específico técnico de la tipología que maneja podría considerar. Asimismo, esta potestad también puede ser utilizada por la OPMI subnacional, quien debería coordinar con la OPMI del sector en caso quiera adicionar inversiones. Siguiente, por favor, Francis. De esta manera, lo que vamos a hacer es obtener el conjunto muestral, ¿no?, sujeto de evaluaciones. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las inversiones? Como mencioné, deben ser inversiones culminadas en un periodo no mayor a seis meses, inversiones con registro del formato 9, sea sección B o C. Y un segundo criterio que se considera son las inversiones no culminadas con una ejecución mayor o igual al 95% de acuerdo al formato 12B. Esto con la finalidad de poder capturar información de aquellas inversiones que probablemente se han quedado en el camino y no están brindando el servicio o es un defecto, están brindando el servicio, pero no han reflejado, no han transparentado la situación de esta inversión a través del formato 9. Por tanto, las inversiones que sean capturadas en este segundo requisito tienen que ser expuestas y sustentadas para poder conocer por qué no se ha registrado el formato 9. Si debe registrarse, pues tenemos este momento para poder realizar el registro del formato 9 correspondiente. Y si no, justificar, como mencioné, por qué no se está realizando este registro. Siguiente, por lo tanto, ¿cuáles son los criterios de priorización, entonces, que las OPMI realizan? Una vez que la DGPMI haya determinado este conjunto muestral, como mencioné, la OPMI respectiva lo que hace es un orden de prelación para realizar la evaluación SPOS de corto plazo. Entonces, esto ayuda de alguna manera a ordenar este proceso y el primer requisito de priorización o el primer criterio para priorizarla sería proyectos de inversión que son menores a 407.000 UIT. Entonces, aquellos que tengan una variación de más del 50% tienen que ser evaluados y para aquellos proyectos de inversión que se incrementen por más de 20% y sean mayores a 407.000 UITs, deben ser de manera obligatoria priorizados para esta evaluación SPOS de corto plazo. Entonces, como segundo criterio de priorización, tenemos aquellos proyectos que han sido financiados con recursos de endeudamiento. El tercer criterio corresponde a los 10 principales proyectos de inversión que contribuyen a un cierre de brechas. Y aquellos que no hayan sido considerados en estos criterios, como mencioné, la OPMI sectorial puede adicionar inversiones para que sean sujetas a evaluación SPOS de corto plazo. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre para IBA. En el caso de la CIOAR, se seleccionarán y priorizarán aquellas CIOAR con monto de inversión mayores a 75 UIT. El segundo criterio son las CIOAR de optimización y inversión marginal de servicio. Y el tercer criterio de priorización son aquellas CIOAR que hayan sido financiadas con recursos transferidos por el nivel de gobierno, ya sea nacional o subnacional. Siguiente, por favor. Cuando nos encontremos entonces, cuando hemos finalizado ya la etapa de selección, es decir, ya tenemos el conjunto muestral determinado de las inversiones sujetas a evaluación SPOS de corto plazo, pasamos a la siguiente etapa. En este caso es la etapa de evaluación. Nos centraremos entonces en el formato 10. Este formato 10 tiene todos los resultados de las variaciones en costos, metas y plazos de las inversiones. Es importante mencionar entonces que mi eje de evaluación van a ser tres. El primer hito que voy a ver son los resultados de la viabilidad. El segundo hito son los resultados de la ejecución. Y el tercer hito es el resultado ya propiamente del cierre, ¿no? Cómo es que realmente, con qué información culmine realmente el proyecto. Entonces, a través de la medición de estos tres hitos y esta comparación es que se obtienen este análisis de indicadores en metas, costos y plazos para ver y conocer qué tanto varió y por qué existió esta variación del proyecto respecto a estas metas planificadas y lo que realmente se obtuvo. Con esta información vamos a poder realizar entonces un análisis de eficiencia global. ¿Para qué realizamos un análisis de eficiencia? Para poder determinar a través de indicadores que nos sirvan de línea de base y poder determinar si una inversión tuvo una alta eficiencia, una media eficiencia o una baja eficiencia. ¿Y esto con qué fin? Para poder de alguna manera tener un medio de comparación similar dentro de una cartera de inversión, ya sea no solamente del gobierno regional o de algún sector específico, incluso a nivel de territorio nacional. Siguiente, por favor, Francis. Estas son las fórmulas de estos indicadores de variación. Tenemos tasas de variación de metas físicas, de costos y de plazos. Como ven, las fórmulas exactamente son las mismas y vamos a atender, como mencioné, tres hitos, ¿no? Respecto a la inversión viable o aprobada, respecto al expediente técnico o documento equivalente y lo que realmente ejecuté en la inversión. Esos son los tres hitos clave que me van a servir para poder analizar estas variaciones, como mencioné, y a través del sistema se determina de manera automática cuáles son estos rangos de variación. En adición a ello, podemos tener una evaluación de los indicadores de desempeño que nos van a permitir analizar cuál es el ratio de los costos respecto a las metas físicas o de los costos respecto al cierre de brecha. Este indicador de desempeño es opcional. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de formato 10, a través del cual el sistema calcula de manera automática estos rangos de variación. Como ven, en el lado celeste dice indicadores de metas físicas. Tenemos unas variaciones, digamos, en valor absoluto y unas variaciones en valor porcentual, ya propiamente aplicando la fórmula. Siguiente, por favor. Lo mismo va a ocurrir con los indicadores para costos. En este caso, vemos a través de la naturaleza de acción, el activo y todos los resultados de la viabilidad con expediente técnico y lo realmente ejecutado. Tenemos las variaciones en costos absolutos y las variaciones porcentuales, y así también tenemos un total por cada ruta. En este caso, costos. Y en la siguiente, por favor, veremos plazo. De esta manera, con esta información, podemos ya calcular cuál sería la eficiencia global de esta inversión. Siguiente, por favor. Entonces, es importante mencionar que la OPMI respectiva tiene una responsabilidad y una labor de validar y verificar lo que el sistema calcula, considerando que el sistema va a calcular todo lo registrado en los formatos predecesores, tanto, como mencioné, en cada fase, en este caso, la viabilidad, la ejecución, el expediente técnico propiamente, ¿no? Y cuando culminamos la obra, para poder validar y contrastar la información. Por eso es que es importante que exista este espacio de coordinación, de validación de información, si es que los registros tienen la calidad deseada para poder, de alguna manera, contrastar también los resultados y validar, ¿no? Porque finalmente, al tener un sistema automatizado, el rol que se cumple es poder validar si la información refleja lo que ocurrió finalmente con la inversión. Entonces, cuando veamos los resultados, toda esta información se plasma en el informe nacional y en el informe sectorial correspondiente. Y validamos también otro espacio para poder validar este informe y, por lo cual, podríamos incluso hasta retroceder para poder revisar la información originaria y poder, de alguna manera, sustentar cualquier modificación que se pretenda hacer en el formato 10. Siguiente, por favor. Esta es la estructura del informe de evaluación de la primera versión. Como ven, tenemos el resumen ejecutivo, el resumen de la inversión, la metodología utilizada, el proceso de ejecución, que son dos aspectos relevantes. Aquí adicionaremos dos cuestionarios, propiamente se llenan en el sistema. El primer cuestionario está relacionado al análisis de variaciones y el segundo cuestionario está relacionado a los aspectos que inciden en la sostenibilidad. ¿Por qué llenamos estos cuestionarios? Para poder conocer si existe algún factor relevante que nos pueda determinar si es que existe o alguna posibilidad de riesgo respecto a la operación y mantenimiento de la inversión o incluso cualquier riesgo inherente al proyecto que se haya podido ver o determinar. Por poner un ejemplo, existen proyectos que en la actualidad se encuentran en funcionamiento incluso, pero que no tienen un adecuado o un cierre o una liquidación propiamente o una recepción de acuerdo a la modalidad en que nos encontremos. Por tanto, dependiendo de la tipología que manejemos, habría que advertir esa situación y explicar también qué pasó con los sectores involucrados, ¿no? Como ejemplo. Es importante también mencionar que este informe de evaluación que se realiza en la primera inversión, en la primera versión con una información de gabinete, va a ser reforzado para aquellas inversiones que pasen por una segunda versión. Esto quiere decir que del conjunto de inversiones que evalúe para la evaluación esposa de corto plazo en su primera versión, no todas van a pasar a la segunda versión porque, como bien mencioné, hay una selección que se realiza para la segunda versión. Justamente con el, digamos que con el foco de análisis, van a ser aquellas inversiones que tengan mayor variación o las inversiones que presenten algún indicio de riesgo. Y si determinamos durante este proceso, detectamos que existen inversiones que podrían generar algún riesgo para la operación propiamente, pues alertamos en las conclusiones y manifestamos los sustentos adecuados para que estas inversiones de manera obligatoria pasen por el seguimiento exposo, que es el siguiente proceso de evaluación. Siguiente, por favor. Así, cuando nos encontremos ya en la segunda versión, esta segunda versión, como mencioné, también va a pasar por sus tres etapas, la selección, evaluación y resultados. Cuando veamos la etapa de selección, se van a aplicar los criterios de selección para la segunda versión y, en adición, la OPMI respectiva podría adicionar inversiones. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos criterios de priorización? Como mencioné, serán aquellas inversiones que hayan tenido mayor variación y el segundo criterio para la CIOA será aquellas que hayan tenido mayor variación al 30%. El primer criterio corresponde para los proyectos de inversión que ya mencioné y teniendo como foco aquellos que hayan tenido mayor variabilidad para poder determinar y saber con mayor robustez y conclusión qué es lo que pasó dentro del proceso del ciclo de inversión de estos proyectos, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces, cuando veamos la evaluación en la segunda versión, como mencioné, nos basaremos en encuestas, en foco group, en metodologías de trabajo colaborativas para poder, a través de los actores involucrados en las fases distintas de estos proyectos que pasan por una segunda versión, complementar información a través de cuestionarios y poder determinar realmente qué pasó con la inversión. Porque, de repente, en la primera inversión, en la primera versión pudimos determinar, por ejemplo, que varió un 60%, pero desconocemos realmente la causa o pudimos saber que hubo problemas en la supervisión, por ejemplo, de la inversión. Con la segunda versión lo que vamos a hacer es justamente, podríamos analizar los contratos o los tiempos de demora, tal vez, de las adendas, ¿no? O qué pasó realmente cuando hablemos de inconvenientes o de causas que originaron retrasos, de ser el caso, o mayores costos relacionados para poder determinar de una manera más exacta y más sustentada información justamente que me pueda ayudar a concluir esta conclusión. Y, obviamente, con ello poder tener una lección aprendida más detallada. La siguiente planza. Esta es la evaluación de eficiencia global, sobre la cual parte la evaluación SPOS a partir del formato 10. Entonces, una vez obtenido el formato 10, lo que hace el sistema es calcular de manera automática cuál ha sido el nivel de eficiencia para metas, plazos y costos, tanto en metas, plazo y costo. Y tenemos indicadores o ratios que me puedan medir cuál es mi eficiencia global. Es un ratio ponderado de estos tres aspectos de la inversión. Y, como ven, siempre voy a medir lo planeado versus lo ejecutado. Y voy a considerar en esta medición mi ratio o incidencia que se tiene en metas físicas para poder tener un número relevante para comparar. Siguiente. Este es el contenido, entonces, del informe de evaluación SPOS de corto plazo. En la segunda versión, tenemos como herramientas adicionales el llenado de cuestionarios. Por ejemplo, tenemos un cuestionario de eficiencia de ejecución de la inversión. Para su llenado es que vamos a contrastar y hacer todas las herramientas de trabajo colaborativas que mencioné, reuniones o lo que se considere pertinente para recabar información relacionada con el proceso de ejecución del proyecto, cuestionarios de versiones cualitativas, problemas durante su ejecución, un cuestionario de aspectos que inciden en la sostenibilidad de la inversión con sustentos, en este caso ya se realizan con sustentos, y la sistematización de las causas y lesiones aprendidas. Esta sistematización de las causas y lesiones aprendidas es muy importante, puesto que es el corazón de lo que se persigue con la evaluación SPOS de corto plazo. Si realizamos todo este trabajo y esta información se queda a medio camino sin poderlo transparentar de alguna manera o registrar en el sistema, pues no podrá ser no solamente compartida, sino también no podrá servir para una lección aprendida o una toma de decisión posterior para proyectos, por ejemplo, de la misma tipología o para proyectos similares o para simplemente decisiones sobre la planificación de proyectos futuros, ¿no? En el marco de la cartera o la tipología que se analice. Aquí hago la salvedad de que tanto la primera como la segunda versión, como mencioné, es un complemento de informes, por tanto, hablamos siempre de un solo informe de evaluación. Para algunos casos, algunas inversiones contará con solamente la primera versión y para algunas inversiones contará con ese mismo informe, pero con información complementada producto de la segunda versión. Es un tema importante porque ha sido recurrente esta pregunta. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de la sistematización para la segunda versión, entonces, producto de toda la fuente de información, no solamente de los formatos, de la viabilidad, de la ejecución y la finalización del proyecto, sino también con el resultado de todos los cuestionarios que se hayan podido llenar y sustentar respecto a la fase del ciclo de inversión, es decir, hay que haber un, tiene que existir una sistematización y un ordenamiento identificando la fase del ciclo de inversión al que corresponde. Debemos identificar el problema detectado, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando hablemos fase del ciclo de inversión, ejecución, ¿qué pasa durante la ejecución? Una supervisión ineficaz, pero ¿cuál es la descripción de la causa? ¿Cuál fue el problema? Insuficiente supervisión de la elaboración de estudios técnicos y ejecución de obras. ¿Qué nivel de impacto tenía, por ejemplo, medio? ¿Y cuál sería entonces la decisión a prender la recomendación para ese proyecto en específico? Fortalecer el equipo con especialistas en supervisión de obras y los TDRs, y o, ¿no?, los TDRs para sus contrataciones, con especial énfasis en perforación de pozos de proyectos similares. Esto, para la casuística que se analizaba, era pertinente e importante consolidar el servicio de supervisión. Entonces, aquí ya viene una decisión propiamente de la entidad, si es que va a ser una supervisión con el equipo fortalecido o una tercerización. Y, por tanto, también debo tener especialistas para unos adecuados términos de referencia para que no solamente en su alcance, en su requerimiento y el requerimiento técnico sea robusto, sino que cumpla con los objetivos que se perciben, ¿no? Justamente con estas lecciones aprendidas. Siguiente, Francis, por favor. Este es el cronograma de las etapas y actividades. Como ven, la evaluación de pozos de corto plazo inicia en enero y culmina en diciembre. A partir de enero y abril son los meses de la etapa de selección. A partir de mayo y octubre empezamos con la evaluación y noviembre y diciembre son los resultados. Como pueden saber muchos, nos encontramos en la etapa de evaluación. Esto corresponde a la revisión de toda la información que arroja ya el sistema a nivel de resultados y poder determinar y revisar, digamos, hacia atrás, viendo ya un poco calidad de información registrada en el banco y poder contrastar esta información, revisar qué tan idónea es. De repente podría ocurrir que hay espacios en blanco que no han sido llenados y que esto amerita una revisión porque por cuanto la información no haya sido llenada, pues me arrojarán información o resultados inciertos, ¿no? O que distan de la realidad. Por tanto, esta revisión o esta etapa de evaluación es muy importante. Y considerando que los resultados también ya los podría obtener de manera automática a través del informe, vemos los resultados no solamente de variación, de costos, metas y plazos, y también puedo revisar preliminarmente los resultados de eficiencia global. Entonces, en el marco de esta evaluación post de corto plazo, es muy importante este hito alcanzado a través de la generación de esta herramienta informática y el sistema para que esta evaluación post de corto plazo se realice justamente de manera automática y no a través de, digamos, documentación independiente o documentación que no pueda ser consolidada, que no pueda ser automatizada para poder tener, digamos, un medio no solamente comparativo en el marco de un conjunto de inversiones, sino también poder tener lecciones aprendidas que puedan ser visualizadas y transparentadas para todos los actores, ¿no? De lo que conforman el sistema, tanto para UFs, para UEI, tanto para la OPMI respectiva. Podemos evaluar y ver, por ejemplo, qué pasó con otro sector, cuáles son las lecciones aprendidas de otro sector. Podemos sistematizar o entrar a detalle de alguna información específica. Por tanto, es muy importante la participación desde la competencia de cada uno, poder mejorar y dar estos esfuerzos o estas propuestas de lecciones aprendidas para la mejora del ciclo de inversión. Por mi parte, termino la exposición y estamos prestos a cualquier consulta. Muchas gracias, Lidia, por la exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el perfil de profesionales que requiere la OPMI para poder hacer las visitas de campo? Dependerá mucho. Gracias, Francis. Para responder la pregunta, el perfil para las visitas de campo dependerá mucho de la tipología de los proyectos que se esté evaluando. ¿Por qué? Porque no solamente la idea es que sea un equipo que pueda recoger información con una perspectiva general de lo que corresponde a la formulación y evaluación y a la ejecución, sino también equipo que cuente con formación técnica de la tipología en específico. Entonces, son ambos perfiles. No solamente formuladores, no solamente que sepan de ejecución, sino también que hayan podido formular y evaluar proyectos en específico del rubro o la tipología que se está evaluando. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta es, ¿qué inversiones deben realizar la evaluación SPOS de corto plazo? Como mencioné, el requisito clave del cual partimos es que sean proyectos que hayan sido culminados. Y el segundo requisito es que cuenten con el formato 9, sea sección B o C. Y para aquellos proyectos que tengan una culminación menor o igual al 95%, pues se tendrá que sustentar y justificar, en este caso, la no oportunidad del registro del formato 9 y transparentar qué es lo que está pasando con la inversión. Si es que, por ejemplo, se encuentra o no en funcionamiento o si es que ha sido paralizado, por ejemplo, hace cuánto y por qué. No se ha hecho tal vez o sí gestión sobre el mismo. Siguiente caso. Gracias, Lidia. Lidia, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si la inversión no cuenta con la información registrada para realizar la evaluación SPOS de corto plazo? Si nosotros de primera mano no tenemos el registro en el marco del sistema, pues justamente por eso se tiene este espacio para las coordinaciones y la gestión en específico para conocer qué pasó con el proyecto. Pueden existir comunicaciones, solicitudes de información sobre los actores participantes relevantes del proceso para de alguna manera tener información. Como todos conocen, existe información de alguna manera oficial que no necesariamente o por diversos motivos quedaron registrados en el sistema. Sin embargo, no es que la información no exista, sino hay que recabarla. Entonces, hay este espacio para esta gestión y comunicación. En caso se haya agotado, pues eso tiene que explicarse y también sustentarse. O sea, no es que simplemente no existe información y no hago nada al respecto. Siguiente, Lidia. Gracias, Lidia. Lidia, la siguiente pregunta es si en un proyecto se culminó en el 2022, pero no cerraron con el formato 9 y recién se cerrará este mes. ¿Aplica la evaluación SPOS a partir del cierre en el sistema? Sí, pero hay un periodo de corte. El sistema animal informático entiendo que es abril. Entonces, si es que ya pasó abril, ya no se podría. O sea, hay que acordarse del cronograma. O sea, se tuvo desde más o menos entre enero, febrero, marzo, abril hasta mayo en esta oportunidad para este año para poder revisar justamente y de alguna manera transparentar los registros del formato 9. No obstante, para un caso en particular de que no se haya llenado en su oportunidad y quiera ser llenado, podría hacerse la consulta hacia el mes para de alguna manera ayudar a que esta inversión pueda ser incorporada, pero es una excepción. O sea, hay que siempre regirnos por los tiempos programados para tal fin. Entonces, sí es posible, pero previa coordinación con el NER y como una excepción. Siguiente, Francis. No sé si hay más preguntas. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta es en el caso de costos, ¿cuál consideraríamos los costos de valorización física o los costos financieros? Ok, para los costos de manera automática siempre se va a considerar la valorización física y para los costos financieros que se adicionan, siempre se va a sumar al total de la liquidación, que esto forma parte del formato 9. Entonces, dependiendo de cada fase, se va a considerar los costos, los cuales pueden irse incrementando, ¿no? O sea, consideramos siempre las estructuras de cada formato. En este caso, vamos a comparar el formato de la viabilidad que cumple una estructura de costos. Tenemos el formato para el expediente técnico, que también tiene un formato, y aquel formato ya de cierre con el formato 9, que ya incorpora de alguna manera estos costos adicionales, ¿no? Como los financieros. Siguiente, Francis, por favor. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta es, ¿se puede modificar los datos en el formato 10? Sí. A través del sistema y el usuario que reporta cada OPBI, hay un espacio, como mencioné, para poder validar y verificar la información que está arrojando el formato 10. Entonces, justamente se trata de que de manera temprana se pueda, exista, digamos, un proceso preliminar de esta validación para que luego, conforme se avance con el proceso, no veamos los resultados del informe y veamos que algo no responde con veracidad a lo que sucedió con la inversión, ¿no? Y entonces, de manera temprana, hagamos las correcciones que se puedan realizar de manera con el sustento respectivo. Siguiente, Francis. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta es, ¿cómo accedo o elaboro el formato 10? Sí, como mencioné, a través del sistema, tenemos implementado dentro del rol del OPMI un módulo de funcionamiento dentro del cual está la evaluación exposta de corto plazo. Dentro de, digamos, de este usuario de OPMI les aparecerá en su bandeja todas las inversiones que hayan sido seleccionadas de acuerdo a las tipologías o servicios priorizados por la DGPMI. En caso no exista alguna inversión en particular que quiera ser o pretenda ser evaluada, hay un espacio también de coordinación y consulta no solamente con la OPMI sectorial, sino también con la DGPMI para poder adicionar inversiones. Siguiente, por favor, Francis. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta es, ¿todos los sectores tienen la obligación de realizar la evaluación exposta de corto plazo para el 2023? En términos generales, todas las OPMI correspondientes de cada nivel de gobierno es la responsable de realizar esta evaluación exposta y bajo el marjo metodológico aprobado por la DGPMI, este se hace a una selección o cartera de inversiones que determina la DGPMI. Por tanto, la obligación propiamente está en esta muestra determinada por la DGPMI. No obstante, como mencioné, a partir de alguna tipología específica o algún criterio técnico ya de cada sector, se pueden adicionar inversiones. Entonces, este espacio para adicionar justamente se encuentra en la etapa de selección. Dentro de esta etapa, tanto la OPMI subnacional coordina con la OPMI sectorial la incorporación de inversiones que no hayan sido seleccionadas para tal fin y quieran, digamos, ser materia de evaluación por parte de las entidades. Siguiente, Francis. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta es, ¿un proyecto que se encuentra en funcionamiento y no está cerrado se puede evaluar? Sí, hay que diferenciar dos cosas y es importante la pregunta. Un aspecto es que la inversión se encuentre culminada y lo segundo es que esta información se encuentre transparentada, por decirlo así, a través del registro del formato 9. Cuando uno registra el formato 9 es cuando a través del sistema se puede conocer la situación de que la inversión ha sido culminada. Por tanto, podría ser que está culminada, pero que no tiene formato 9, ¿no? Entonces, es obligatorio y es una responsabilidad ya del registro poder tener o contar con una inversión culminada y con formato 9. Y para aquellas inversiones que no, por alguna razón, que pueda ser justificada, no tenga este registro 9, incluso, incluso con mayor riesgo cuando esta inversión se encuentra en funcionamiento, debe ser sustentada. O sea, es decir, sí va a tomar, sí va a ser parte de esta selección. Es decir, el sistema lo que va a hacer es capturarlos y los va a poner como una bolsa para que puedan ser justificados por qué no cuentan con formato 9 y cuál es la situación real de esta inversión. Y vuelvo a repetir, como hay este espacio para el registro del formato 9, pues la idea de esto es que todas cuenten con formato 9, en caso sea así, ¿no? En caso estén culminadas, pues deben tener su formato 9. Siguiente, Francis, o ahí estamos cerrando, me parece. Muchas gracias, Lidia. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenos días, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.